Hola, Nathan, Mari, muy contento de poder estar con ustedes en este Despertar Diario. Muchas gracias por la invitación. Hola a todos, bienvenidos a tu Despertar Diario. Y estamos felices de estar aquí con un amigo, invitado muy especial, colombiano, artista, un gran parcero, como decimos así en Medellín, Colombia. Y pues recientemente pudimos hacer varias canciones juntos y una de estas canciones fue Fuera X. Y la canción habla acerca de cualquier temor, confusión. Tenemos autoridad en el nombre de Jesús como creyentes en Él para echar fuera cualquier X. Así que la pregunta es, ¿cuál es el X para ti? Mari, ¿cómo estamos hoy? Bueno, Nathan, estamos muy contentos realmente de tener este invitado. Especial en el día de hoy. Recientemente en tu Despertar Diario, en los devocionales, hemos estado hablando del poder del nombre de Dios. Luego del poder y la autoridad que tenemos en el nombre de Jesús. Esta semana, cada uno de los artistas que formaron parte de la canción estarán compartiendo un devocional basado en el tema. La X para ti, la persona que nos está escuchando, podría ser muchas cosas, pero veamos qué es la X de nuestro invitado de hoy, quien es Osmar Pérez, que quiero contarles un poquito acerca de él. Osmar Pérez es un reconocido artista colombiano, con influencia internacional, con su fusión de vallenato, música folclórica colombiana y sonidos de pop latino. Tiene una historia asombrosa, un testimonio de gracia y de lo que Dios ha hecho en su vida. Nathan, para tu vida ha sido una bendición, Osmar. Así es, completamente por ocho años ahora, aquí ya mismo en el estudio con nosotros, Osmar Pérez. Bienvenido, amigo. Hola, Nathan, Mari. Muy contento de poder estar con ustedes en este Despertar Diario. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, el tema de la canción Fuera X me llama mucho la atención de la depresión. Y de eso quiero hablarles hoy. Y que existe para mí algo muy diferente. Que existe una diferencia entre estar deprimido y vivir una vida en depresión. A lo largo de la Biblia, yo he leído muchas veces, por lo menos en los Salmos, David dice que estuvo angustiado, que estuvo en depresión, que estuvo caído. Dice que mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Está hablando que tuvo un momento en su vida que estuvo deprimido, tuvo una depresión. También me habla de Jesús. Jesús en un tiempo, en Mateo 26 dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y vela conmigo. Existe una diferencia en vivir una vida en depresión que nosotros podamos experimentar. Yo en mi vida he experimentado tiempos de depresión. Pero no me quedo ahí. La diferencia en quedarte ahí a avanzar, creyendo lo que dice Dios y Jesús, es lo que hace la diferencia en este sentido. Como dice la canción, echamos fuera todo temor y toda depresión. Así es, me encanta lo que tú dices. Hay una diferencia entre un momento deprimido o de depresión o una vida de depresión que puede ser una influencia de algo espiritual o un hábito en tu vida o circunstancias que están produciendo esta depresión. Justamente aquí en el estudio esta mañana estuvimos hablando de todo lo que está pasando en este mundo, en este momento. Es un momento muy distinto que estamos viviendo. Personas que de pronto ya mismo están experimentando un tipo de depresión. ¿Cuál sería tu consejo, la palabra de Dios que tienes en tu corazón para ellos? Bueno, yo les quiero decir que independientemente de la situación que estén viviendo, porque al parecer todo lo que está pasando y de pronto la incertidumbre del futuro pueda ocasionar en una persona cierta ansiedad, cierta angustia. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, no nos preocupemos por el futuro porque Él tiene el control de todo. Cuando eso lo llevamos a nuestro corazón y saber que podemos vivir una vida a pesar de tanta angustia y de tantas cosas que no entendemos a nuestro alrededor, pero vemos un panorama muy claro de lo que dice Dios que hay para sus hijos y para los que creen en Él. Entonces yo pienso que en este tiempo es primero. Yo siempre les recomiendo a mis amigos cuando hablo con ellos. Vivamos un día a la vez, como dice la palabra. Vivamos un día a la vez confiados en Dios. No te pongas a pensar qué va a pasar en un mes, dos, tres meses, cinco años y todavía no ha llegado. Vive el momento confiado en Dios completamente y Dios va a resolver todas esas angustias y todos esos temores. Dice que la llevemos a los pies del Señor. No voy a aceptar ningún temor, mi depresión. Tampoco yo no voy a vivir en confusión. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Cada persona escuchando ya mismo, declaro bendición sobre tu vida, que tú eres libre de cualquier depresión y temor que no es de Dios, ni su plan ni voluntad para tu vida. Ya mismo, confiésalo, declaro con nosotros. Soy libre en el nombre de Jesús. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén. Gracias por escuchar tu despertar diario. Bendiciones.